El reconocimiento siempre hay que recibirlo, humildad, pero sobre todo nosotros que somos creyentes y que parte de mi vida ha sido el servicio también a la iglesia, porque mi primer trabajo fue de conaquí y no fue remunerado. El segundo de mi trabajo fue lavando huevos en la granja de los Chimbines. Recuerdo que mi primer trabajo remunerado fue este, me ganaba un peso quince tarde, pero era mucho en ese tiempo. Que dirigen organismos, que dirigen oficinas, que dirigen ministerios, direcciones generales, no pueden, bajo ningún concepto, entender que la labor que realizan se debe única y exclusivamente a su gestión. Se debe siempre a un equipo de trabajo, un equipo de hombres y mujeres que a lo largo de 14 años me han estado acompañando en el Centro de Operaciones de Emergencia y que parte de ellos, en esta noche, se encuentran aquí presentes. Están acompañándome algunos de los subdirectores, algunos de los encargados departamentales, a los cuales yo pido también ese recurso. Gracias.